Señora, aquí tengo un hombre que llegó recargado de la descarga. Andrés Peruzzi, que nos va a cantar hoy, señora. ¿Aquí en la terraza? Bueno, hoy vengo con una canción que se llama Se Acabó, que es de mi autoría. Pero bueno, antes que todo, quiero dar las gracias a toda Colombia, a mi pueblo sin C, a mi familia, por todos los mensajes que he recibido en mis redes sociales. Esta canción es de mi autoría, que va para todos los enamorados, y dice así. Sin C, Sucre, aquí está tu Andrés. Andrés, adelante. Muchas gracias. Amigos un tiempo, la química entre tú y yo nos fue consumiendo, mi amor. Y junto, juntamos los besos, dos locos que se amaron y ahora se están despidiendo. Ya no responde mi llamada y yo, yo no respondo su mensaje y tú. Bendito orgullo que nos derrumbó, todo el amor que creamos los dos. Entiendo que esto ya no funcionó, sé que muy pronto pasará el dolor. Pero tomamos una decisión y esto será por el bien de los dos. Y este amor se acabó, dejemos todo aquí. Si así lo quiso Dios, será mejor así. Y este amor se acabó, dejemos todo aquí. Si así lo quiso Dios, será mejor así. Aún recuerdo tantas noches hablando en WhatsApp, los besos que nos dimos en la orilla del mar. Yo sé que nos duele porque nos queremos, pero nuestros besos quedarán en el recuerdo. Cuántas veces recuerdo que hacíamos el amor, pero a la vez por mí alguien moría y le causé dolor. Por eso sigo mi camino y te digo adiós. Ahí me quedo con tu beso y lo recuerdo de esta relación. Y este amor se acabó, dejemos todo aquí. Si así lo quiso Dios, será mejor así. Y este amor se acabó, dejemos todo aquí. Si así lo quiso Dios, será mejor así. Ay, qué linda esta canción. Divino Andrés.